muy buenas a todos amiguitos del sabor hoy os traigo liquid in de desayuno es el 120 cereal pop vale de mad hater bueno bien en dos formatos yo los he visto en un formato de 60 mililitros y de 120 mililitros vale el de 60 mililitros bien en 50 mililitros de líquido si va peas con nicotina le metes un único kit vale y si no pues mete base porque lleva lleva base de o sea él la base que lleva este líquidos 30 de pg 70 vg vale en el de 120 vale lleva 100 mililitros de líquido y para meterle dos ni poquitos y va peas con nicotina o para meterle 20 mililitros de base 30 de pg 70 vg vale bueno voy a hacer la cata en en el joy capo squonker con jadali jadali lleva una resistencia hecha por mí una resistencia es una fusel vale me está dando un valor de resistencia de 0 30 vale voy a pegar a 40 vatios y le he puesto el cotton bay con el 2.0 vale bueno que nos dice el fabricante sobre este líquido pues es son cereales cereales de frutas con una crema batida vale bueno bueno voy a leerle en olfato lo que me llega es olor a cereal a cereales a cereal y lo que más aprecio es olor a naranja vale es lo que más aprecio hay más olores por detrás vale frutales pero no es como una mezcla de olores frutales con cereales vale bueno pero una gotita en boca lo que me sabe es bastante no bastante no un poquito dulce te vale un sabor sobre todo lo que más destacó es tema cítrico vale un poquito acidez y el sabor de la naranja que es lo que nos queda bueno pues esto pues lo he dicho que nos vamos para atrás y lo va pegamos va por ustedes qué rico por dios mirar es que no es broma no sé si lo apreciáis mirar cómo está el líquido es que le quedan un culín vapeado lo que noto vale sobre todo es el tema de cítricos donde identifico una naranja también una fresa por detrás también una fresa por detrás pero me gusta mucho este líquido porque es como si hubiera juntado los cereales con una cremita de naranja y está muy bueno la verdad lo que más está compensado lo que más está como se dice sí compensado es el tema de los cereales y el tema de los cítricos vale un cítrico para este sabor me está dando un sabor a naranja vale por detrás lo que me llega es el tema una fresa vale el sabor de una fresa hay más sabores por detrás no identifico vale noto un poquito de cremosidad pero muy poquita vale no no tiene mucha cremosidad pero de verdad está brutal eh o sea este está brutal me encanta me encanta este líquido creo que me lo dio vale vale un día que quedamos este y alguno más y me dijo si te gusta ya la tele o vale y si la verdad que muchísimas gracias vale de las chicas tulivaper y de verdad muy rico muy rico ya os digo y estaba lleno estaba lleno y está riquísimo este si tenéis oportunidad de probarlo en tienda vale probarlo